La sangre de Connors. La bestia está en cualquier parte. Uy, esta emisión es la del primer gameplay. No se imagina cuánto. ¡Vámonos! Eres una presa gloriosa. ¡Digno de Kraven! Déjame decirte cómo va a terminar todo esto. ¡Deja a Connors en paz! ¡No se merece esto! ¡No dejes que se acerque más! Pero si tú o Kraven lo siguen persiguiendo, ¡se las verán conmigo! ¡Úndale, perro! ¡Resposicionándome! Segundas unidades en operaciones. ¡Tómala! ¿Quién más, señores? ¡La cacería de Blizzard termina ahora! ¿Kraven ni siquiera sabe lo que le hizo a Connors? ¡Y todo para probar algo! ¡Ok! ¡Una caza! ¡Objetivo a la vista! ¡Acaso esto solo es un juego para él! ¡Es muy rápido en el aire! ¡Mis árbitros serán trofeos grandiosos! ¿Kraven quiere una cacería? ¡Le daré un... ¡Quién más, quién más! ¡Bien! Vamos, bien. Los satélites escadeando fuentes activas. Triangulando posición. Objetivo en el mercado de pescado de Harlem. Equipos, reúnanse. Lizard está cruzando el río. No llegaré a tiempo. Dios mío. Ay, moló de piel. ¿Es solamente la piel? ¿No significa que está creciendo? Igual que su apetito. Ah, es que no ha visto a Peter con el simbiote. Hola, amigo. ¿Nuevo atuendo? El edificio está lleno de cazadores. ¿Sabes algo de Connors? Ah, sí. Gankey lo rastrea. Oiga, señor Parker. Señor Spider-Man dijo... Pero los datos están incompletos. Creo que puedo ayudar con eso. ¿Eso es sangre? Oye, espera un segundo. Intenta ponerla aquí. Un escáner a bordo. Práctico. Ay, viejo, estos datos son geniales. Espera un segundo. Bien, creo que lo tengo. Gankey, espera. Tranquilo. Ese no fui yo. Ni yo. Ni siquiera tengo estómago, así que... ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Captúrenlo, amigo! ¡Vámonos! No podemos perder a Connors. Harry está muriendo y es el único que puede ayudarlo. Nosotros no lo haremos. Llévate los drones. Yo tengo las motos de agua. ¡Córrele, córrele, mi herido Miles! ¡Córrele! ¡Llegó Spider-Man! ¿Puedo tomar esto? ¡Vámonos! ¡Esto es súper emocionante! Mantente cerca. Cuidado con los drones. No te preocupes. Creen que soy aliado. ¡Spider-Man! ¡Venga, mi Spidey! ¡Venga, mi Spidey! ¡No! ¡Ya se me caigo al agua! ¡Allí! ¡Acaben con él! ¿Tienen una reunióncita en el yate sin mí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El East River no es un río. De hecho, es un estrecho de agua salada que... ¡Spider-Man está peleando justo ahora! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está! ¡Ayuda al bote de turistas! ¡Perfecto! ¡Yo voy tras el ave asesina de metal! ¡Vámonos, Spidey! ¡Vámonos! ¡Te asesí sobre ir tras Connors! ¡Es tu culpa! ¡Nubes venenosas! ¡Es todo lo que tienes! ¡Ya casi termino! ¡Los civiles están a salvo! ¡¿Cómo vas tú?! ¡Esta nave de combate no se rinde! ¡Estoy detrás de ti! ¡La derribaremos juntos! ¡No hay tiempo! ¡Martha sufrió! ¡Oh te tengo! Es hora de explotar, chicos. ¡I busesb. ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene p... ¡Defensa! ¡¡¡G!! ¡Ahh!! ¡Spiderman! ¡Espera! ¡Uy!! ¡Argh! ¡No! ¡No! Cayó en agua Miles. ¡Por allí! ¡El de los rayos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Miles! ¡Sujétate! ¡Vamos! ¡Está detrás de ti! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya vi que está detrás de mí! ¡Wow! ¡Ven más rápido! ¡Vuela más rápido! ¡Va! ¡No quiero hacer comida de lagarto! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Cúbranse! ¿Qué están haciendo? Intento derribar la nave de combate. No logro acercarme mucho. ¿Puedo? Soy uno de ellos, ¿recuerdas? ¡Wow! ¡Eso es! ¡Bit! ¿Un lanzamiento laro a las tres? ¡Uno, dos, tres! ¡Callejón! ¡Uf! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¿Por qué lo aventó? ¿Viste? ¿Lo aventó así de la nada? ¿Qué onda? Se nos escapó. Está bien, Pit. Guardé el rastreador. Vamos, amigo, antes de que se aleje. No. Él es mío. ¿Estás seguro? ¡Tiene unos dientotes! Yo también. Yo pensé que se le iba a deformar la voz ahí, ¿no? No suele ser así. ¿Cierto? No. Porque en inglés escuchaba más chido. Y nunca es así. Y dice algo así yo también, pero en inglés, pues. Y aquí como que no. No le salió muy bien.